...muchísima precaución, pero ahora vamos a pasar con Ricardo Villarini, que se mantiene ahí en Brooklyn, en donde nos va a dar algunos consejos adelante. Efectivamente, y estamos en Brooklyn, obviamente estamos afuera, hace mucho calor, mucha humedad, cómo no, estamos en el verano, pero este no es un día típico de verano, no cuando el termómetro se siente en más de 100 grados y el alcalde, pues, declara un estado de emergencia en la ciudad. Aún así, muchos se aventuraron a desafiar, como pueden apreciar, estas altas temperaturas. Estar al intemperio hoy era sumamente peligroso, pero muchos en la ciudad de Nueva York parecían ignorar las advertencias de las autoridades. He firmado una orden ejecutiva para declarar una emergencia por el calor hasta incluso este domingo. Y mientras más tiempo pasen las personas sometidas a las altas temperaturas, mayor es el riesgo y lo sabe este ciclista, que decidió de manera prudente tomar un descanso. Cogí un par de millas, entonces voy a caminar un par de millas más y montarme de nuevo. Pero la principal recomendación de las autoridades insisten... Lo más importante es mantenerse hidratados con agua, mantenerse en un lugar que tenga aire acondicionado y asegurar que chequeen los vecinos que sean mayores de edad. Tomando eso en cuenta, recomienda a los neoyorquinos consideren refrescarse en algunos de los 500 centros de enfriamiento que han habilitado en toda la ciudad como este, en East Harlem, donde los visitantes, además de refugiarse del calor, se mantuvieron entretenidos. Prefiero estar acá adentro que afuera porque en la casa gasto mucha electricidad y aquí estoy, aparte de que estoy haciendo una actividad, tengo el aire acondicionado. Esa hubiera sido una buena opción para una persona mayor como Bella Barca, pero pensando precisamente en su salud, se vio obligada a caminar cinco cuadras bajo el intenso calor para no perderse su cita médica. Tenía cita en el hospital. ¿No tuvo otra alternativa? Nada más. Hay que salir con sol, con lo que sea. Bella nos dijo pronto llegaría a su casa donde la esperaba un aire acondicionado. Por cierto, sobre el uso de energía eléctrica, la empresa con Edison dijo estar preparada para la alta demanda al servicio que se anticipa. Activamos nuestro centro de comando donde cada faceta del suministro de energía se controla desde un solo lugar, dijo el presidente de Conradis en Nueva York, para poder así realizar las labores de manera más efectiva. Les recordamos lo que dijo el alcalde, el estado de emergencia es por los próximos tres días, incluyendo el domingo, así que tome nota porque estado de emergencia significa que su vida puede estar en peligro. La comisionada de salud de la ciudad de Nueva York dijo que un promedio de 13 personas mueren cada año por estas olas de calor. Regreso ahora a los estudios. Regreso ahora a los estudios.